Hola, torpe, que no tengo ganas de hacer nada, no sé ni lo que hacer. ¿Qué coño me hace yo hoy? No tengo nada, no tengo ni nevera, ni nada, nada de esto. Bueno, algo para que hacer, ¿no? Me hace algo, pero voy a ir a la nevera, ¿vale? Quillo, soy tan torpe que, bueno, que no he encontrado nada en la nevera. Tulipán y pan, pan y tulipán. A ver si hay alguna cosa más por aquí. Mira, Quillo, he encontrado queso de colores, eso mismo, queso de colores. He encontrado otra cosa, un poquito de fue, le he pegado dos o tres bocados y no me queda otra cosa para ti, Quillo. Mira, ahí está, un poquito de tomate triturado. Y voy a dar otra vueltecita, ¿no? A ver si hay algo. Es que no sé lo que hacer. Mira, otra cosita, queso roquifo. La gente dice que tienen bichos azules, que están mojones por dentro. Pues eso es lo que hay, tío. Dos huevos para ti, torpe, ¿vale? A ver lo que hacemos con ellos, ahí está. Y una zurvela seca, que tiene que estar hasta buena, mira. ¡Oh, cómo está esto! Un plato por aquí. Ya tenemos el platito ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el asartén chiquitito este y voy a encender el butanito. Así, mira lo que voy a hacer. Vamos a coger este pan, ¿eh? Este pan que vale para montadito, abierto. Ahí, le vamos a ir un poquito de aceite. Este nada más, este no. Porque esta es la cosa fatal, ¿vale? Si está tu parienta, ya lo sé que está tu parienta. Bueno, así, ¿vale? Le hacemos así. Plom, 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 plom. Y ahora como la sartén está calentito, mira lo que vamos a hacer. Ahí, ¿vale? Ahora, cogemos el pan. Un segundito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y esto está ya. Y lo ponemos ahí, ¿vale? Apartamos la sartén. Ya tenemos el pan. Bueno, ¿ahora qué vamos a poner? Venga, yo qué sé. Vamos a coger. Este me lo estaba comiendo yo, que tenía más hambre que qué. Pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a cogerlo y vamos a cortarlo a rodajitas. Porque la cosa está fatal, ¿sabes? Venga, ya. Le quitamos el pellejo. Que si se lo hubiera quitado antes, ahora no hay que pelarlo, ¿eh? Ahí. Uno. Ahí está. Lo vamos a quitar el pellejito. Ahora mira lo que hacemos. ¿Ha visto o no? Para que no se nos caiga el salchichón o el chorizo. Mira. Ya tiene su aceite. Está calentito. Entonces, como si fuera mayonesa. Igual. Le puede poner también, si quiere, mayonesa. Así. Queda esto parado, tío. Vámonos. Mira, lo justo. ¿Ha visto? Mira. Ahora, hemos triturado un tomatito. ¿Eh? Eso lo sabéis hacer, ¿no? Torpe. A ver, esta es mi cámara o aquella. Esta. Vale. Mira, ya está el tomatito triturado. Un poquito por aquí. Así. Se extiende con la cucharita. Así. Ahí está. Anda. Un bocadillo para torpe. Mira qué fácil. Queda esto parado. Vamos a ver. Esta sartén es muy grande. Entonces, vamos a coger este. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Bien. Vamos a ponerlo un poquito. Ahí está. Venga. Ahí le vamos a poner un poquitín de mantequilla. ¿Ven? Con la punta del cuchillo. Mira. No tenéis nada. Mira. Tenemos queso roquifo. Vamos a ver. Bien. Abrimos el paquete de queso de cuatro colores. ¿Ven? Casi nada. Mira. Un poquito y lo echamos ahí. Así. ¿Sí o no? Ahí. Vamos a coger la cucharita. Ahí. La mantequilla. Mira. 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 Mira cómo va a quedar esto chiquillos. Cómo va a quedar esto así. Uy, 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 uy. Bueno. Ahora hay que decorarse un poquito. ¿Cómo? Con hierbabuena. No. Con la sartén. Tampoco. A ver. Este huevo. Este huevo que tengo aquí. De los ojos que tengo aquí en el bolsillo. Este. Tampoco, ¿no? Bueno, pues vamos a echarle un huevecito. Mira. Mira que huevo más chulo. Mira. ¿De codornillo? No. ¿De gallina? Tampoco. ¿De guíteres? Tampoco. ¿De avestruz? No, menos no. Un huevo de palomo. Que raro soy yo, ¿no? Venga, pues vamos a poner el sartén chiquitito. Ahí. ¿Vale? Mira. Un poquito de aceite porque vamos a fríe un huevo. ¿Vale? Para que no se nos pegue. El huevo de palomito. Vámonos. La salsa la pones tú, ¿vale? Ahí. Ahí está. Mira. Anda que no. ¿Eh? Anda que no. Mira que huevo más bonito. Mira, mira, mira que bonito. ¿Has visto cómo está el huevo? ¿Eh? Asustado. Está asustado. Venga. Pues apagamos ya el butano. Mira. Mira, Torpe. Mira. Mira. Anda que no. Se pega el queso, claro. Anda. Bueno, pues Torpe. Ahí tiene el platito de hoy. No te iba a hacer nada. Pero mira. Esto es un regalo, ¿vale? Para que después te lo comas, ¿vale? Una pa' ti. Una cirulita seca. ¿Vale? Y otra pa' mi. ¿Vale? Ahí va. Una pa' cada una. Hecha pa' mi. Hasta el próximo día. Gracias y os quiero a todos. Un beso por aguantarme ahí. Como siempre, hasta el próximo programa. ¿Una o problema? No. Un beso por tu momento de jazz. Ciencríbete a voz y ofa. Gracias.